Hola, soy Flora Martínez y los invito a que escuchen esta entrevista para Estereofónica. Hola, ¿qué tal amigos de Estereofónica? El día de hoy tenemos una actriz estupenda, una colombo-canadiense, que tiene una carrera actoral absolutamente exitosa, pero el día de hoy nos trae una sorpresa. Estamos con Flora Martínez. Flora, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Bueno, Flora, pues realmente si vemos tu carrera y tus logros, realmente estamos hablando de una carrera en verdad exitosa. Y parece que te ha dado, desde hace mucho tiempo estábamos viendo otra, querías hacer otra cosa, ¿no? Querías también incursionar en la música. Y para eso estamos el día de hoy acá, para hablar ese tema. Entonces, ¿cómo aparece esa otra vocación, Flora? ¿Cómo aparece el canto o la música en tu vida? Pues yo creo que la música estuvo siempre, la música era como mi escape. Bueno, la actuación también un poco, pero la música siempre la tuve, le tuve una admiración inmensa. Siempre estudié música, incluso tuve un violín. Y cuando me fui a estudiar a Nueva York, pues siempre estudié las dos de la mano. Tuve una admiración inmensa siempre por los músicos de blues y de jazz, sobre todo. Era como, no sé, como que ellos entendían totalmente lo que yo sentía. Sentía como mucha afinidad. Pero bueno, también la voz a Nueva. Y bueno, siempre bailar. No sé, como que la música creo que ha sido siempre lo más importante. Pero bueno, la actuación fue como lo que me sostuvo desde muy chiquita, ¿no? La encontré muy chiquita y empecé a actuar en televisión. Y fue como que ella me encontró a mí, pero pues mi admiración siempre ha sido por la música. Ok. Sí, estábamos viendo que el blues y el jazz te movieron, te movieron las fibras. Pero también habíamos encontrado que un cassette a los 10 años, un cassette con música de Chabela Vargas, algo también te movió por dentro, ¿no? ¿Cómo es esa historia, Flora, de ese encuentro con ese cassette? Sí, 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 me pasó con Chabela Vargas y con él y Regina también. Es como que yo escuchaba a estas mujeres y no entendía cómo se podía tener tanto sentimiento dentro de la música, ¿no? Pucha, esas voces, ese desgarro, no sé, creo que ha sido como de las cosas que más me han llamado la atención en la vida, esas voces. Bueno, Billy Holiday también, es como mi artista. Flora, el 2020 fue un año extrañísimo, loquísimo, pero para ti fue un año supremamente provechoso, ¿no? Vimos que alcanzaste a estar como en gira y salieron un montón de, voy a llamarlo productos, ¿no? De Flora Martínez. Entonces nosotros conocimos, por ejemplo, no puedo dejar pasar esta interpretación fabulosa que hiciste, de esta interpretación que hiciste, que además se volvió un ejercicio por internet. Entonces, ¿cómo es esto de Flora en el formato A? De Frida, dices. Sí, Frida Libre. Perdón, Frida Libre. ¿Cómo es que Frida Libre toma forma y cómo es que después tienes que adaptarlo para que sea un ejercicio live streaming y además un ejercicio absolutamente exitoso? Cuéntanos un poco de eso. Sí, realmente ya también llegó como por accidente la obra de Frida. Frida fue algo bellísimo, que me permitió honrar también a la vida de Frida, que me parece, a mí lo que más me gustaba de Frida era como desde chiquita, también desde los 15 años que fui a México por primera vez. Era su forma de amar, como que la admiré desde que entré a esa casa y vi que estaba llena de esa admiración que ella tenía por Diego y en sus diarios. Me enamoré como ella amaba y ella sentía que yo amaba de la misma forma como ella amaba. Entonces fue muy lindo poder rendirle ese homenaje sobre las tablas y después, como tú dices, llevarlo al streaming fue todo un reto. No sabía que lo iba a poder hacer. O sea, dudaba mucho del teatro en streaming, pero realmente fue una experiencia bellísima. Bellísimo sentir que una obra puede ser vista en todo el mundo al mismo tiempo es súper poderoso y bueno, creo que las cosas están para romperse y reinventarse, así que me gusta mucho la experiencia. Estupendo. Flora, también hay un ejercicio maravilloso. Ni soy de aquí, ni soy de allá. O sea, ese tributo que le haces a la obra de Facundo Cabral, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue en un disco de homenaje que hicimos para Chabela. Chabela Ritual fue un disco que grabamos ahorita en la pandemia. Y una de las canciones que encontré allí fue esta canción de No soy de aquí, ni soy de allá. Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar paredes y abrir los balcones Y las muchachas en abril Yo ya era fan de Facundo Cabral Soy fan de él Debería escuchar más sus audios para los que no lo han escuchado Es brutal En momentos difíciles lo recomiendo Ahí están sus audios en YouTube y es tremendo Y bueno, esa canción No soy de aquí, ni soy de allá Pues no podía faltar Y realmente amo las dos versiones Tanto la de Facundo como la de Chabela Flora, cuéntanos un poco de Este ejercicio de me equivoqué otra vez Tenemos ahí una unión de El jazz y el cabaret Entonces Es muy interesante ver cómo También hay una tendencia de Una tendencia de Flora también hacia el jazz Además de estos ejercicios de música latinoamericana Pero sí hay una constante El jazz, el ragtime Este tipo de club El cabaret Es algo que parece Te llama la atención Me advirtieron y no quise escuchar Tu presencia derribó mi indiferencia Y a ni modo tengo de dar marcha atrás Sí, totalmente Bueno, las voces No sé, de Billie Holiday De La Fitzgerald Con esos cats que hacen Bueno, por ahí un poco Es haciendo un poco alusión A esas mujeres A esa música Y bueno, me equivoqué otra vez Como lo dice en su letra Pues está Inspirado en todas las veces Que nos equivocamos en el amor Y nos pareció simpático hacerlo en bolero Y pues la gente lo ha recibido muy bien Estamos súper contentos Tiene unos músicos increíbles Néstor Banegas Fabio Ortiz Orlando Barredo José Reynoso Por supuesto que es mi esposo Pianista Guitarrista Y productor Y pues No, no se puede pedir más Flora Parece que este año Y parece que muy próximo Vamos a salir de toda esta situación Extrañísima Que nos ha tocado vivir Me gusta pensar Que estamos Ya A pocos meses de esto Entonces ¿Qué viene? Flora ¿Cuál es ese primer proyecto En el que te vas a meter? Muy musical Sabemos Que es muy musical Y sabemos Que está ligado al jazz Y que quieres involucrar Algunas cosas latinoamericanas Pero sí Nos gustaría Que nos dijeras Para Esterefónica Bueno ¿Qué es lo primero Que se viene Ya cuando se normalice esto? Bueno Lo primero que se viene Es en el Teatro Colón 7 y 8 de mayo Es un concierto Que vamos a hacer Para las madres Pero pues Que va a tener Mucha poesía Músicos Grandiosos Trompetas Piano O sea Muchas sorpresas Musicales Y muchos homenajes A estas madres Que sin ellas No somos nada Así que Todo para ellas 7 y 8 de mayo En el Teatro Colón Y bueno También se vienen sorpresas Porque bueno Si bien este videoclip Como tú decías Que ya está En el canal de YouTube Tenemos muchos lanzamientos nuevos Y pues Una cosa que sí queremos Es que los nuevos videoclips Tengan un poquito más De esa flora Actriz también ¿No? Poder involucrar Más personajes No solamente vamos a ser boleros Sino también pues Hay otros estilos Y no sé Como jugar mucho Con la parte Visual Y de distintos ritmos Estupendo Flora Personalmente Un estilo Un género musical Que te guste mucho De los nuestros De los colombianos Pues ¿Cuál dirías? A ver La salsa choque Me fascina No Es que tenemos Unos estilos Bellísimos Por ejemplo La música llanera Pues que nunca Me Tremenda Pero me parece Fantástica No Tenemos Tenemos demasiado Demasiado Música Habría que explorar Más Seguirán Entonces Tus proyectos Musicales Claro Jugando con Con nuestra música Y con el jazz Por supuesto Siempre el jazz Y las tablas ¿No? Y el teatro Totalmente Un poquito de todo Así que ahí Los invito A que A que se pillen Los nuevos Videoclips Y bueno En las plataformas Digitales Muchos me sorprenden Porque a veces Pongo en redes Y me dicen Oye No sabía Que hacías música Bueno Pues para los Que no sabían Ahí en todas Las plataformas Digitales Busquen Y hay Hay mucha Musiquita Colgada De muchos Estilos Bueno Estupendo Esta fue Flora Martínez Para Esterefónica Muchas gracias Gracias Chao Subtitulado